Y ahora, el editorial con Glatchartuesta. La finalidad de que se discuta lo que el presidente y el ejecutivo de cara a una política de lucha contra la corrupción, una política pública de lucha contra la corrupción, ha planteado hace 40 días y que el Congreso no ha querido sacar adelante. Y no ha querido sacar adelante por una serie de motivos que voy a explicar en un ratito y que esa negativa se ha venido mostrando de distinta manera. Que es bueno usted sepa el recorrido también para no caer en ese cuento que están echando en medios de comunicación, sobre todo los fujimoristas y sus aliados y esos constitucionalistas ad hoc que por estos días están saliendo a los medios de comunicación para tratar de desbaratar lo planteado por el presidente de la República. Ha dicho Martín Vizcarra el día de ayer y con mucha razón que estas son políticas que el ejecutivo considera que son imprescindibles y que son fundamentales para el desarrollo del país en otros ámbitos también. Y por eso es que la justicia y la política terminan siendo, lo dijo ya el 28 de julio, la bandera que levantará para tratar de aquí al 2021 dejar ojalá una base distinta para que estos dos ámbitos que son centrales para la vía democrática de nuestro país funcionen con algo de decencia. Cosa que por supuesto en los últimos años no ha sido así, por eso es que tenemos los jueces y fiscales que tenemos, que vemos envueltos en estos audios de la vergüenza y porque en la política no se ha querido hacer la reforma. Por eso tenemos no solo la mediocridad, la falta de criterio democrático, sobre todo la vinculación directa de muchos parlamentarios y algunas agrupaciones con ello que más bien la política debería más bien descartar que es la criminalidad organizada y que tiene, como ustedes han podido apreciar en varios personajes en el Congreso, defensores de algunas líneas que esta criminalidad más bien promueve. Hoy día en el diario El Peruano sale el decreto 097-2018 que asesita a lo relacionado con la Constitución, al 1 y 3 del 118 de la Constitución Política del Perú, también hace alusión al reglamento del Congreso de la República y dice, artículo 1, convocatoria a sesión extraordinaria, convocarse al Congreso de la República, sesión extraordinaria para el 19 de septiembre de 2018 a las 8 de la mañana, a fin de que el presidente del Consejo Comunista sustente la cuestión de confianza respecto a los ejes 1 y 2 de la política, política general de gobierno, aprobada en el decreto supremo 056-2018 sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en cuatro proyectos de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo al Congreso de la República. Ahí está el argumento de por qué esto sí se constituye una piedra angular, una piedra fundamental en lo que el presidente llama una política de integridad y lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Es decir, el argumento central que exige la cuestión de confianza está validado por cómo el presidente de la República entiende que estos cambios constitucionales constituyen el fundamento central para la política de lucha contra la corrupción, porque la cuestión de confianza se hace por políticas y esta es la política que el presidente dice que se está afectando por la negativa del Parlamento de hacer las cosas como él ha planteado el 28 de julio. Obviamente el presidente de la República, y ya lo han expresado así los congresistas de su bancada, ha dicho que sin desnaturalizar y sin distorsionar lo que originalmente ha mandado el Ejecutivo, él considera que se pueden hacer ajustes, se puede matizar y se puede mejorar lo que efectivamente ahí se ha venido sosteniendo en los últimos días. Pero lo que no se puede hacer es lo que hasta ahora en el Congreso se ha hecho. Digo, en el Congreso, Fuerza Popular y el APRA, que han pretendido darle largas a esta discusión para que no se pueda hacer el referéndum y no se encuentra de lo que mayoritariamente la población pide. Y en segundo lugar, al APAR, están tratando de incorporar una serie de asuntos que nada tienen que ver con lo que el presidente ha planteado, en un ánimo claro de desvirtuar lo que el Ejecutivo promueve y por otro lado, contrabandear y meter aquellos que le permitan tener el control, sobre todo de las instancias electorales, tan fundamentales en los procesos, si es que estamos de cara a uno. Aquí en octubre no más a la vuelta de la esquina y sobre todo en 2021, donde si lo vemos de una perspectiva política, el fujimorismo puede llegar tremendamente diluido. Entonces, el primer artículo es la convocatoria a la sesión extraordinaria para que el presidente del Consejo de Ministros pueda sustentar la cuestión de confianza en torno a los cuatro proyectos de ley de reforma constitucional que ha planteado el Ejecutivo y que son la base, dice el decreto, de la política de integridad, lucha contra la corrupción y fortaleza institucional para la gobernabilidad. El artículo 2 dice, el presente decreto es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros dado en la Casa de Gobierno al día 16 del mes de septiembre del año 2018. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, César Vía Nueva Arevalo, presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es la base constitucional para que el presidente de la República haya tomado esta decisión? Que a mí me parece que no solo era la mejor, sino era la única que le quedaba al presidente para poder seguir y sobrevivir en el intento de llegar hacia el 2021, porque del otro lado se había iniciado ya una lógica de avasallamiento tremendo que ya tenía un inicio en las controversias o las confrontaciones, la confrontación con diversas manifestaciones que se habían producido en los últimos tiempos, queriendo acusar o vincular al presidente en actos de los cuales no ha sido parte, por cierto, y en segundo lugar tratar de calificarlo como poco preocupado en los asuntos urgentes y solo de meterse a este tema de la reforma para ir en contra del Congreso de la República. Pero pésimo negocio porque hoy día, o ayer, que las encuestas nos decía Ipsos Perú en el diario El Comercio, más bien dan cuenta del gran apoyo que tienen las reformas que el fujimorismo no quiere aprobar. Y por lo tanto, la cuestión de confianza, tengo la impresión, se sostiene también en el conocimiento pleno del presidente de que hoy día está él ubicado donde corresponde esté y el fujimorismo más bien está distante de lo que la mayoría de los peruanos y peruanas quieren en este momento. Pero ¿cuál es el soporte constitucional? Porque ya ustedes han visto desde ayer mismo que el presidente de la República habló los medios de comunicación, y eso no es espontáneo, de hecho hay gente que está muy interesada y que algunas voces escuchen en los medios de comunicación para criticar y cuestionar lo que el presidente ha hecho el día de ayer, porque lo que quieren es desvirtuar esto que tiene como herramienta constitucional para defenderse de la prepotencia y de la actuación bastante irracional de un parlamento que está encabezado por un fujimorismo que ha aprendido sus maneras de relacionarse en épocas que una dictadura manejaba nuestro país. Y por eso es que en el ámbito de un contexto democrático no sabe y no cree que hay otra manera de relacionarse. Por eso es que actúan de esa manera la bucola. Pero tienen sus constitucionalistas. He visto, por ejemplo, al expresidente del Trabajo Constitucional, Ernesto Álvarez, hablar de los defectos y los problemas que tiene la propuesta. He visto por ahí que ya salieron a opinar también Natalia Amprimo, han salido a opinar por ahí también, he visto Enrique Bernales, García Toma, es decir, todos efectivamente vinculados al ámbito constitucional, pero todos sabemos, digamos también, cuál les hubiera gustado que sea el desenlace de esta historia. También desde el ámbito ya político, me imagino que a varios de ellos le hubiera gustado un presidente como aquel que al inicio de la gestión que le tocó asumir después de la renuncia, pero Pablo Kuczynski parecía que no iba a poder levantar la cabeza, sino cada vez agacharla más frente al mandato de Keiko Sofía, Fujimori, Fujimori. Pero en fin, van a llenar de eso. Y lo otro que efectivamente ya están haciendo, y eso tampoco me parece que es espontáneo, que hay un montón de troles que se van a meter en las redes sociales, dicen que cerca de mil, por ahí están distribuidos ya, para tratar de buscar descalificar al presidente de la República, acusándolo de monotemático, acusándolo de distraído en asuntos que no son importantes, cuando el friaje, la reconstrucción y otros temas están paralizados, el discurso fujimorista, y por ahí van a empezar a buscar y llamar a las radios para tratar de opinar en contra de lo que el presidente ha dicho. Pero nada de eso, me parece, va a revertir lo que mayoritariamente la gente quiere en nuestro país. Y es que esa distancia entre la política y la gente se acorte, y para eso el presidente ha tomado nota. Y ha dicho efectivamente que ahí donde va, y eso es verdad, pese a que lo han querido caricaturizar en relación a eso, lo que le dicen al presidente es que con ese tipo de congreso no se puede trabajar. Y no por un ánimo de que el de un golpe de Estado, y se constituya de facto en un dictador como lo fue Alberto Fujimori por el 5 de abril de 1992, no, sino esta vez, siguiendo los canales previstos en la propia constitución, que dicen que cuando un gobierno realmente quiere hacer cosas importantes en políticas públicas que van a beneficiar a todos los ciudadanos, y es el congreso el que le pone trabas solo por la irracionalidad de que es su jefa, porque en esas agrupaciones no hay líderes, hay jefa, ¿no es cierto?, simplemente quiere que el presidente le corte la cabeza, entonces el presidente dice, pero un ratito, yo lo que puedo hacer es lo que la constitución dice, y ahorita voy a contarles qué dice la constitución, y lo aplica. Es decir, no hay que tampoco creer que esto es un hecho que no se puede hacer, tiene un basamento constitucional, tiene una legitimidad en la población, apunta a cambios sustantivos, plantea cuestiones relacionadas a una política pública-Estado, el presidente ha tenido el coraje y la valentía de hacerlo, y creo que eso no solo hay que respetarlo, sino hay que llevarlo a la práctica, y finalmente, hay que hacer de una vez por todas, se resuelve ese problema. ¿Eso significa que necesario, inevitablemente, se va a cerrar el congreso? No necesariamente, porque el congreso a vida cuenta de que ya hay una cuestión de confianza, lo que podrá hacer es ponerse a trabajar realmente y dejar de lado esa llamada de último momento para que voten en ascensión y a visorar un escenario distinto donde podamos seguir caminando hacia aquellas instituciones que han estado contaminadas en los últimos tiempos y que lo único que han dado es, si usted quiere malos jueces, malos fiscales, malos políticos, pues cambie una vez por todas. No lo van a hacer porque se resisten a que ellos mismos puedan terminar siendo expulsados de ese sistema, porque ellos han convivido con ello y han promovido ese tipo de relaciones. Por eso es que me parece particularmente curioso que se les quiera discutir a los fujimoristas hoy solo en la discusión constitucional o legal, cuando de facto ellos buscaron que optar y tomaron estas instituciones y por eso es que no quieren que los cambios se produzcan. Cuando uno conversa con la ciudad letona, cuando uno conversa con la señora, no sé, cualquier otra fujimorista, lo único que tiene que hacerles notar es la manera como ellos han maltratado las instituciones y las han manejado a su antojo. Por eso es que el señor Becerril era el encargado de buscar adiestrar al Consejo Nacional de la Magistratura a favor de los intereses de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez y el fujimorismo. Por eso es que el señor Inostro Zafariachi conversaba con Keiko Fujimori para tratar de mantenerle o darle la tranquilidad que ella necesitaba para que cuando su casación llegue a sus manos, él finalmente la termine liquidando. Por eso es que defienden al señor Chavarri para que él pueda, tratando a la apariencia de independencia, buscar favorecer a quienes finalmente políticamente lo sostienen. Eso es lo que hay que decirles cada vez que se discute con ellos, no discutirles solo si los plazos o las cuestiones vinculadas a que si es mejor que se afine tal o cual punto, o si es que tienen o no voluntad de ir al referendo porque hay que respetar las funciones del Ejecutivo Legislativo. No, esa no es la discusión. La discusión con el Fujimori, con el APRA es ¿ustedes quieren seguir controlando el Consejo de la Magistratura del Ministerio Público del Poder Judicial para sus intereses personales y particulares? Si es lo que la gente dice, no. Y por eso es que va a cambiar. Porque esta lógica de esta red criminal en el sistema de justicia que se ha establecido está estrechamente vinculada con personas relacionadas con el Fujimorismo y con el APRA. Y en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, está clarísimo que allí había encontrado la tranquilidad de Águila y compañía de sintonizar con lo que el Fujimorismo quería. Eso es lo que ellos no quieren que se cambie, porque ya tenían el control de esas instituciones. No es un asunto discursivo, no es un asunto legal, no es un asunto constitucional. Es un asunto de sobrevivencia política para tratar de manejar sus asuntos judiciales. Eso es lo que hay que hacer. El Presidente de la República ha hecho bien. Ha dicho, yo tengo esa herramienta. A ver, verifica la Constitución. Está. ¿Esta es una política de Estado? Sí es. ¿No es cierto? ¿El Congreso está obstruyendo que se haga esa reforma? Sí. ¿Se nos está cortando el plazo para proponer el referéndum de cara al 8 de diciembre de este año en la segunda vuelta electoral para los gobernadores? Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Aplicar la cuestión de confianza. Es muy sencillo. Lo que pasa es que los que saltan hasta el techo hasta ahora pensaban que el Presidente más bien iba a retroceder y que la bravuconada del Fujimorismo lo iba a asustar. No contaban con que el Presidente iba a ir hasta el último, y eso me parece que es correcto, y que debieron hacer hace tiempo ya en el gobierno, en su primera versión, cuando Kuczynski estaba todavía en el gobierno. Pero patéticamente, él combinó dos cosas que jugaron en contra del propio sistema democrático. Uno no es la cuestión de confianza y sus enredos y vinculaciones con Odebrecht y estos actos ilícitos, pues terminaron haciendo que Pedro Pablo Kuczynski terminara siendo totalmente insignificante en el ámbito político, pero muy importante en el ámbito judicial, sobre todo por todo lo que tendrá que decir en los casos que se le imputan. Pero Martín Vizcarra, que muchos pensamos, y me inclino y me pongo, digamos, en esa posición de creer que él iba a hacer una versión muy parecida a la de Pablo Kuczynski. Y felizmente no fue así. Terminó en el camino, dándose cuenta que la mejor manera de hacer política frente al Fujimorismo y al APRA era buscando relacionarse con la gente, subirse a lo que la gente estaba planteando, hacer propias a esas demandas y desde el Ejecutivo plantear los cambios que la gente estaba esperando. Y eso terminó descolocando al Fujimorismo que miren ustedes los desesperados que están y ahora están metidos en una situación grave. Pero ¿qué dice la Constitución en relación a esto? Artículo 133. Dice el presidente del Consejo de Ministros, y esto va a pasar el miércoles que viene, o sea, el miércoles 19, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada o si es censurado o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Ese es el artículo 133. El 134. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso se mantiene en función en la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio el Congreso no puede ser disuelto. Ahí está. El mandato o el sustento constitucional existe. Pero préstele usted atención. ¿Es que el presidente de la República ayer ha anunciado el cierre del Congreso? No. Lo que dice el artículo 133 de la Constitución dice que el próximo miércoles el presidente del Consejo de Ministros va a ir a plantear la cuestión de confianza, la va a sustentar. Si la confianza le es rehusada, es decir, si dice no te vamos a dar la confianza, o si es censurado, o si renuncia a otro movimiento por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Estamos seguros de que el Congreso de la República le va a rehusar la confianza siguiendo la irracionalidad o la ilógica del fujimorismo, ¿no es cierto? Esto parecería que la pueden rechazar, o sea, se la van a rehusar. Si es que le rehusan o no le dan el voto de confianza, ¿qué cosa hace el presidente de la República? Efectivamente, dice, esta es la segunda vez porque la primera ya fue con el ministro Fernando Zavala, por lo tanto, hay dos censuras, o sea, no ha sido en dos oportunidades el gabinete presentado por este gobierno revestido de la confianza necesaria y por lo tanto se disuelve el Congreso de la República y que inmediatamente llama a elecciones parlamentarias, es decir, no elecciones generales, elecciones parlamentarias. En los cuatro meses siguientes la Comisión Permanente se mantiene y en cuatro meses tenemos un nuevo Congreso de la República y el presidente ahí podrá impulsar las reformas que ahora está planteando. Dice, pero esa no es la única manera, si no le dan la confianza, es una, si lo censuran es otra o si él renuncia o es removido por el presidente de la República. Entonces, la crisis total del gabinete se produce. Ahora, ayer he escuchado a algunos constitucionalistas decir que hay una ley, dice, la resolución 007-2007 del Congreso señala que no procede a la cuestión de confianza cuando se está desestimada promover una norma, es decir, que no se puede convocar por iniciativas ya planteadas. Acá se ha abierto toda una discusión. Entonces, yo lo que le voy a dar es el basamento constitucional de por qué el presidente se puede hacer. La Constitución establece que puede hacerlo. Es una política de Estado que es lo que exige. No se puede hacer efectivamente una cuestión de Estado por una norma o por un cambio constitucional. Cualquiera tiene que reflejar una política de Estado. El presidente lo ha dicho en lo que ha publicado el día de hoy en el diario El Peruano. La política pública que él está defendiendo tiene que ver con la integridad y la lucha contra la corrupción. Y eso no es importante en el ámbito de la administración pública la integridad de la lucha contra la corrupción. Si es fundamental, entonces el presidente está procurando sacar adelante una política pública sobre eso y cree que estos proyectos de cambio constitucional tienen que salir adelante. La segunda dice fortalecimiento institucional para la gobernabilidad porque considera que la no infiltración de dineros ilegales a los partidos políticos porque considera que el Consejo Nacional de la Magistratura tal cual está funcionando y nos ha traído simplemente corrupción en el sistema de justicia atenta con la propia institucionalidad y la gobernabilidad porque la manera como el Congreso se ha comportado también hace lo propio y por cierto todos los cambios que tienen que haber en materia política también requieren o la bicameralidad podría mejorar esa gobernabilidad. Entonces son políticas públicas de Estado y el presidente está en todo el derecho de hacerlo. ¿Qué cosa es lo que va a pasar ahora si es que el Congreso de la República ya acusó los recibos sobre este tema? De hecho el presidente del Congreso hoy día ha citado a las nueve de la mañana a la Junta de Portavoces para ver qué cosa van a hacer y ellos han venido en las últimas horas argumento de que cómo es posible que pueda llamar a una sesión extraordinaria si es que el Congreso de la República está trabajando en sesiones ordinarias. Claro, pero el presidente de la República ha caído en cuenta de que por más que han venido desarrollando acciones en el Parlamento y este está en funcionamiento no le han prestado la debida atención a aquello que él hace 40 días habría llevado al Parlamento de la República y como en 40 días no han podido aprobar ni siquiera uno de los cuatro no hay un dictamen como ha dicho el presidente de la República ayer que anuncie siquiera que hay voluntad en el Congreso de sacar adelante estas reformas él legítimamente dice el plazo se nos acaba y si nos acaba y no podemos sacarlo la primera semana de octubre pues no puede entrar este año al referéndum y eso que el presidente y a la gente sobre todo le indigna tremendamente y por eso el presidente de la República hace bien en equiparar la crisis que hoy estamos viviendo y la resistencia para los cambios que expresa el fujimorismo y el APRE en el Parlamento de la República con aquella crisis que se provocó después de la caída del régimen de Fujimori cuando se difundieron los Vladivideos y se pudo generar un consenso entre las agrupaciones políticas democráticas para encaminar un gobierno de transición y hacer los cambios que sean necesarios para darle la viabilidad política y democrática al país que estaba inmerso en una catástrofe no solo política no solo moral y ética sino también económica como ustedes recordarán el presidente de la República equiparado esa situación y ha dicho no no podemos seguir ese camino porque va a ser peor no resolverlo hoy que hacernos reloj cerrar los ojos y creer que esto se va a resolver de manera espontánea a mi me parece que los argumentos están dados que va a ser el Congreso de la República vamos a ver si es que están dispuestos a perder ese poder que tienen ahora los fujimoristas sobre todo porque si el presidente de la República considera necesario después de que no le den el voto de confianza no sé que sea necesario lo tiene que hacer de todas maneras convoca nuevas elecciones el fujimorismo les aseguro no va a sacar la cantidad de congresistas que tienen hoy día y por eso se espera y ya me han dicho que hay varios del propio partido fujimorista que están pidiendo un comportamiento distinto al que han tenido ahora porque no quieren irse a su casa porque además no solo no podrían seguir en el Congreso hoy sino tampoco podrían participar en las próximas elecciones porque la reelección de parlamentarios estaría impedida porque eso es algo que sin lugar a dudas la gente de la población lo va a aprobar en una es uno de los que más aprobación tiene de aquello que el presidente ha planteado entonces el presidente ha generado un hecho político significativo en el marco de la ley y que me parece puede terminar siendo conducente a un nuevo momento político es probable que ahora a pesar de que el tiempo es corto lo que se haya animado es una discusión seria en el parlamento para que se pueda por fin focalizar en aquello que es importante el presidente hace bastantes días viene ya diciendo anunciando pidiendo en todos los tonos pero el Congreso se ha resistido a ello vamos a ver cómo se comporta de quién depende que se cierre el Congreso de la República del presidente no depende del Congreso y vamos a ver si se pone a tono con eso van a tratar de argumentar una serie de guillera la interpretación auténtica es propia de las dictaduras y quienes amamantaron de una dictadura como la de Fujimori en los 90 y que hoy están en el parlamento pues van a seguir seguramente esa lógica y encontrarán por ahí sus constitucionalistas ad hoc para que busquen deslegitimar lo que el presidente ha hecho pero la población está del lado del presidente ha planteado y marcado la cancha no hay otra posibilidad de aquí hasta el miércoles que eso pueda traerse abajo y el presidente hoy día tiene la iniciativa política el Congreso de la República va a estar a tono o va a ir en contra del presidente sabiendo que eso está en contra de la mayoría de la gente si uno ve los índices de aprobación del Congreso y el presidente en la encuesta que ha salido ayer es la verdad una distancia enorme y el presidente valiéndose esa legitimidad ha dicho es el momento del cambio urgente y ese cambio es que se aprueben estas normas ahora que cosa es lo que se debe hacer se tiene que discutir eso porque al margen de que yo estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de confianza y me parece que es una vía legítima y me parece que es conducente a un escenario político donde los fumuestros entienden que del otro lado no hay alguien que les tiene miedo también hay que discutir lo que el Ejecutivo efectivamente ha planteado y hacerlo con serenidad lo que no significa es tomarse dos meses para discutirlo se puede discutir en las próximas horas por ejemplo su propuesta en torno al Consejo Nacional de la Magistratura y cuáles podrían ser las dificultades de la propia proyecto del Ejecutivo que a mí me parece desoye también lo que debería ser el Consejo de la Magistratura una institución que no solo esté en manos de aquellos que han sido parte del problema bajo una lógica totalmente estatal donde no hay representantes en la sociedad civil eso se puede discutir pero lo que no se puede hacer es tratar de contrabandear en esa discusión aspectos que desnaturalizarían lo que el presidente ha propuesto ¿qué es lo que estaba haciendo Fuerza Popular? ellos optaron por dos caminos uno hacia la larga miren ustedes se plantearon un plazo para discutir las cosas hasta el 12 de octubre hasta el 12 de octubre y saben cuándo es el último día válido para que se apruebe en el Congreso para que después vaya referéndum y tenga viabilidad este año el 7 de octubre por lo tanto ya el plazo estaba por fuera de lo que posibilitaba el referéndum este año y cuando le hicieron notar al fujimorismo que eso tiene que cambiarlo para que se pueda hacer dijeron no, el plazo ya está dado es un acuerdo y por lo tanto no podemos bueno porque no quieren que se hagan las reformas porque quieren matar a dos pájaros y un tiro uno no hacer los cambios que toda la población exige y lo segundo hacer quedar mal al presidente de la república para que en ese interés ellos puedan buscar someterlo otra vez a la lógica que pensaban ya les iba a durar para todo el gobierno es decir de una sumisión que el presidente ha decidido salirse y salirse además de una manera contundente no solo distanciarse sino tener la iniciativa y revertir eso que ahí se podía ver a estas alturas ya producido en contra de los intereses de la república si el presidente de la república seguía en esa actitud pues el fujismurismo ya hubiese tomado absolutamente todo entonces todo está dado para que las cosas funcionen en el extremo que el presidente cierre el congreso y haga las elecciones y que haga las reformas ahí en el otro lado si el congreso ahora entiende que el presidente va en serio pues que haga las reformas discutiéndolo así pero hay plazo suficiente de aquí hasta el miércoles para discutir aquellos temas en el ámbito de la legislatura no hay mucho que inventar en el tema de la no reelección de congresistas no hay mucho que plantear en el asunto vinculado a la bicameralidad no tiene que discutir todos los artículos con que digas que se reese el sistema y después vía desarrollo ley de desarrollo constitucional lo haces está bien es decir lo único que hasta ahora ha llevado a los fujismuristas actuales como ha actuado es el desinterés por la reforma por eso es que inicialmente metieron que sea el congreso el que elija al jefe de la OMP y Renier ¿para qué? para generar un debate largo y lo más yo diría tenso posible para justamente explicar que no hay un acuerdo pero metieron una cosa que no estaba prevista en el proyecto original como lo que sí hicieron contrabandear también y sabían que el otro lado iban a rechazarlo es que el nuevo consejo de la magistratura no revises lo que quiere el fujimurismo las decisiones que ha tomado este ya felizmente instituido consejo de la magistratura que estaba muy estrechamente vinculado a los intereses del fujimurismo entonces no quieren que revise decisiones quieren que Inostroza Chávarri Tomás Galvez Rodríguez Montesa en fin todos ellos se mantengan como están no quieren que se revise en ningún caso y eso es lo que no se podía aceptar entonces fueron metiendo una serie de cosas para que esto no prospere con la doble intención de a ver si les funcionaba y les llegaba meter algo que a ellos sí les parece que es lo que más conveniente es para sus intereses y en segundo lugar dilatar esta discusión para que no se vea el referente donde están el presidente ha dicho ¿ustedes creen que soy tonto? no ahora voy a yo resolver este asunto y les ha puesto un plazo ahí está y lo último quiero decir en relación a eso ya en la comisión de justicia el viernes cuando se discutían estos temas vieron ustedes como la propia Ursula Letona conversando con alguien por teléfono que no sabemos quién pero intuimos quién puede ser así como Keiko dice que era una señora acá y todos sabemos que era señora acá acá no sabemos quién es pero todos intuimos quién puede ser habló por teléfono y luego con una sola palabra hizo que todos los parlamentarios de fuerza popular se trajeran abajo la posibilidad de un acuerdo sobre los proyectos enviados por el Congreso de la República dijo abstención inmediatamente todos se abstuvieron y con eso boicotearon la posibilidad de seguir avanzando no es que los proyectos de la ejecutiva sean una maravilla y no puedan discutirse no es que no hay que hacer cambios hay que hacer unos cambios importantes porque creo que quienes han hecho eso y lamento que esto haya sido así conociendo los temas y los problemas vinculados a la magistratura optaron por una fórmula que no es la mejor pero eso se puede discutir lo que no se puede discutir y con lo que no se puede estar en contra es con la voluntad del presidente de cambiar esas cosas él no tiene idea de cómo resolver la cesta por eso pidió una comisión y la comisión sorprendentemente le dio una idea que no era desde mi punto de vista la más apropiada pero sobre eso hay que discutir sin desnaturalizar el sentido del cambio que el presidente ha expresado al mandar las propuestas al Congreso de la República y eso es lo que el presidente ha sentido no se está haciendo y por eso dice agarra su constitución se debe de 33 y de 34 y lanza la cuestión de confianza es muy sencillo el resto es cacareo el resto es no cambio el resto es gente que está vinculada al fútbol que no quiere que la cosa cambie y de esos constituyentes hay varios que por supuesto por afinidad por amistad por ideología por cercanía por lo que fuera lo que quieren es que sus amigos se mantengan ahí donde siempre han estado en los últimos años y es un asunto que la gente mayoritariamente no quiere y por eso es que el presidente ha hecho desde nuestro punto de vista bien en plantear estas cosas y vamos a ver cómo reaccionan en las próximas horas todos los actores 7 y 32 tengo que ir a una pausa regresa un instante estamos aquí en No Hay Derecho vuelvo para hacer nuestro recorrido por las regiones luego hablamos sobre distintos temas que están vinculados a esta discusión y a este escenario que el presidente ha planteado el día de ayer una pausa y regreso hemos presentado el editorial con Blaschartuesta y a este escenario y a este escenario Gracias.